Buenas, buenas, yo soy Noah y hoy estoy en Project On Voice. En esta ocasión te traigo el top 50 cosas que todos odiamos en Project On Voice. Sí, gente, en este maravilloso juego hay algunas cosas que de manera general no nos suelen gustar mucho. Recuerda que puedes dejar en los comentarios cuáles son las cosas que más odias y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Estás tranquilamente en tu casa de Project On Voice y te pones a cocinar algo en el horno, pero cuidado, hay un problema. Te has dejado el horno encendido y la casa ha salido por fuego por los aires. Esto va a provocar que toda tu casa arda en llamas y puede llegar a ser muy peligroso. Y creo que toda la gente de Project On Voice siempre tiene cuidado con los hornos, ya que pueden llegar a ser la muerte para tu base. Así que en el punto número uno de cosas que todos odiamos, creo que es importante destacar el tema de los hornos. En Project On Voice hay una mecánica que es el tema del sigilo. Podemos ir con nuestro personaje agachado o agachada para que si los zombies no nos detecten. Pero creo que todo el mundo odia cuando aunque estamos agachados o agachadas, los zombies nos siguen persiguiendo. Y bueno, esto puede ocurrir por varios factores, como por ejemplo mala suerte simplemente o que no tenemos suficiente nivel de sigilo. Sea como fuere, sigue siendo una mecánica que está muy bien, pero que da muchísima rabia cuando los zombies simplemente se la asaltan y siguen siguiendo. Es algo que da mucha rabia y es muy molesto cuando jugamos a Project On Voice. El sigilo no sirve para nada. Estás en tu partida tan tranquilamente y te encuentras el primer coche del mundo, el cual es muy interesante, puesto que lo ves y está completamente reparado. Pero entonces ocurre algo que todo el mundo odia. No tienes las llaves. Y a no ser que tu personaje sea un ladrón o tenga niveles para puentear el vehículo, te quedas sin tener probablemente uno de los mejores coches que podrías encontrar en tu partida. Esto da mucha rabia, pero a veces lo único que tienes que hacer es dar marcha atrás y volverte a donde estabas, porque ese coche nunca la vas a poder obtener. Es algo que da mucha rabia y es muy molesto, pero hay veces que en Project On Voice tenemos que desperdiciar coches que son perfectos simplemente por no tener niveles de ladrón o que no tenemos la llave. Project On Voice es un juego que ya sabemos que puedes tener un generador eléctrico y es prácticamente fundamental. Y no es recomendable ponerlo en el interior porque va a producir gases tóxicos que nos pueden quitar la vida. Pero tenemos otro problema y es el tema de dejarnos encendido el generador e irnos al mapa a buscar cositas y tal. Esto es bastante lamentable, pero nos ocurre bastante a menudo y tiene dos problemas principales. El primero obviamente es que te quedas sin combustible y tienes que volver a la gasolinera por más gasolina para llenar el tanque de combustible del generador. Y lo segundo es que el generador hace mucho ruido y va a llenar tu base o el lugar donde lo tengas colocado de zombies. Esta mecánica es muy molesta y creo que a más de un jugador que se le ha olvidado apagar el generador ha tenido un susto. Así que creo que se merece un lugar en este top de molestias. Project On Voice es un juego donde la vestimenta y la defensa es una parte fundamental de nuestra supervivencia. De tal modo que si nuestro personaje no está bien vestido y defendido puede tener problemas a la hora de luchar con los zombies. Y esto suele ocurrir bastante de manera sincera con el tema del calzado. Y es que si tenemos un calzado malo pues vamos a tener graves problemas en nuestra partida. Y el punto que a todo el mundo le ha molestado al menos una vez en este juego es perder un solo zapato. Pero solo uno gente porque cuando pierdes un zapato no te das cuenta pero tu personaje se puede herir el pie que no tiene el zapato calzado. Esto es super molesto y ocasiona muchísimas heridas en el pie que está descalzo. Así que creo que se lleva la palma a ser lo más molesto probablemente de la vestimenta. Porque de verdad me ha pasado por lo menos 15 veces que me he quedado descalza y me han roto un pie sin querer. Porque claro el sprite no cambia y tenemos que meternos en la interfaz de vestimenta para saber si se ha roto. Esto es super mega molesto. Horroroso. Bueno las armas de fuego en Project On Voice no son conocidísimas por ser las mejores del juego ni mucho menos. Y la verdad que suelen ser bastante overclaseadas por parte de las armas a melee. Pero si que es cierto que cuando nuestro personaje por ejemplo es veterano, guardia forestal o puede sacarle provecho de alguna manera a las armas de fuego. Lo más molesto que te puede pasar como jugador o jugadora de Project On Voice al hacer esto es que se te trabe el arma así. Estás dándole clic continuamente y te das cuenta de que el arma no funciona. Y esto es porque se ha encasquillado el cañón de la escopeta o del arma en cuestión. Esto puede ocurrir por varios factores como por ejemplo que ya lleves bastante tiempo utilizando el arma o que tenga la durabilidad baja. El caso es que es altamente molesto y también altamente mortífero. Porque hay muchas veces que si te rompe el arma o si te encasquilla en medio de la batalla estás a poco rango con el arma de fuego. Lo cual provoca que te comas un mordisco. Algo bastante molesto y bastante lamentable. Si eres una persona que te encanta la ciudad de Riverside seguramente conocerás esta localización. Y estamos hablando de la comisaria de Riverside. Un lugar donde podemos encontrar dentro de esta ciudad bastantes suplementos a nivel de munición. Y también a lo mejor alguna escopeta recortada o alguna pistola. Y bueno el problema que tiene esto es que a veces pues jugamos todas las cartas a encontrarnos algo chulo aquí. Y resulta que en los lugares donde tendría que haber una buena escopeta con bastantes cartuchos de la misma. Nos encontramos con algo super molesto para los amantes de las armas de fuego. Cargadores y dos tonterías más. Esto es muy lamentable y es muy peligroso. Porque si vamos con un personaje que va a tener una build de armas de fuego en Riverside. Pues bueno nos quedaremos sin armas de fuego y tendremos que ir hasta la armería de West Point. Entonces bueno es bastante molesto que no nos toque el loot que queramos. Cuando spawneamos en Riverside. Y tenemos la idea de limpiar la ciudad a escopetazo. Así que bueno esto es bastante asqueroso. Y el siguiente punto a ti te ha pasado. Fijo además cagarte en todos tus muertos por el tema de los libros. A ver los libros son fundamentales para conseguir experiencia. Y así poder rebelear las skills de Project On Boy de manera más rápida. Pero es que de verdad son ultra molestos. Y sobre todo cuando estamos buscando libros y no queremos tenerlo repetido. Porque muchas veces pasa que estamos buscando los libros y tenemos que andar separándolos. Porque tenemos uno repetido. El otro todavía no lo tengo que leer. Esta revista creo que la he leído pero no me acuerdo. Es un lío. Está súper mal hecho en vanilla. Y a no ser que tengas algún mod que te explique. Si tienes las cosas ya leídas y tal y no tengas que andar clicando todo el rato. Es extremadamente molesto andar lootando los libros. Es horrible. Y bueno el siguiente punto es bastante molesto. Y a todo el mundo le molesta. Pero es bastante sencillo. Y es el tema de labrelatas. En Project On Boy vamos a necesitar ahora o después abrelatas. Así que bueno creo que es muy molesto que empieces la partida. Se te pierda el abrelatas. O siempre tener que estar pendiente del abrelatas. Es algo bastante molesto. Y de manera general yo creo que a todo el mundo le ha molestado al menos alguna vez. Tener que acordarse del abrelatas. No quedarse con el abrelatas en el inventario. O perderlo o no encontrarlo directamente. Estás tan tranquilamente en Project On Boy cuando de repente en un nuevo lugar del mapa. Se te spawnea una horda en la cara. Esto ocurre bastante y es muy asqueroso. Sobre todo cuando vas con el coche por ahí explorando en la carretera. Y el mapa decide spawnear una horda sin ningún tipo de sentido. Además lo hace como estáis viendo en pantalla. Te pone un pegote de 15 o 20 zombies en un sitio. Y luego ya pues se van repartiendo. Pero lo que suele ocurrir es que tú ves directamente el spawneo pop. Ahí está. Ahí te pongo los zombies para que te los comas. Es algo bastante molesto. Y cuando vamos con el coche. Pues ya veremos más adelante que suele también provocar otra cosa molesta a su vez. Ya que bueno. El tema de que te spawnean en la cara es bastante problemático. El siguiente punto seguramente que si habéis jugado como carpinteros. O simplemente habéis intentado levelear esta habilidad. Os ha pasado. Y es el tema de andar desmontando en una casa bastantes materiales. En búsqueda de clavos, de pomos o también de tablones. Y que bueno. Como tengas tan poco nivel de carpintería. Lo que pasa es que no te dan nada. Esto suele pasar mucho sobre todo en el nivel 1 y el nivel 2. Lo que pasa es que tu personaje no sabe desmontar las cosas. Y por ende no te dan tablones a la hora de desmontar las cosillas. Y bueno. Es algo bastante molesto. Que bueno. No va a acabar con tu vida. Pero seguramente que a más de uno os ha pasado. El siguiente punto. Si eres un jugador experimentado. O que ya tienes bastantes horas. Te ha pasado fijo. Y es el tema de la velocidad rápida. Y lo molesto que es. Que te muerdan cuando estás farmeando carpintería. Y hombre. Pues pones la velocidad rápida. Porque no vas a estar viendo todo el rato al personaje martillear. Pero es que bueno. Cuando te muerden. El enfado que te comes. Es muy brutal. Y es algo muy molesto. De que te pase en Project Zomboid. Pero bueno. Esto al final la culpa la tienes tú. Porque si no quieres que te muerdan. Pon la velocidad más baja. Ya está. Lo que pasa que a veces. Los jugadores somos un poco ansias. Y esto provoca nuestra muerte. De la manera más lamentable posible. Y bueno. El siguiente punto es algo que si habéis jugado a Project Zomboid. Obviamente tiene que estar en esta lista. Y es el tema de que rompas el cristal de una casa. Intentes acceder o lo que sea. Y te das cuenta de que anda. Que tenemos una alarma. Perfecto. Pues nada. Si tienes una alarma. Es una situación bastante lamentable. Porque tienes que andar corriendo. Y salir del lugar. De manera inmediata. Porque la alarma va a atraer a tantos zombies. Que no vas a querer ver la luz del día otra vez más. Así que bueno. Situación súper molesta. Seguramente que os ha pasado a toda la gente que estáis viendo este vídeo. Si habéis jugado a Project Zomboid. Y que es inevitable. Al final si tú estás jugando a este juego. En un momento u otro. Te vas a zampar una alarma. Es imposible que no te encuentres al menos una. Y bueno. El siguiente punto también es bastante molesto. Porque hacemos referencia a las alarmas de los coches. ¿Vale? Las alarmas de los coches no son tan fuertes. Ni tan habituales. Porque bueno. Yo creo que los coches suelen estar bastante más reventados. Que las casas en general. Y con ello las alarmas nos saltan. Pero también es molesto. Que estamos intentando lootear. Un coche que parece demasiado bueno para ser verdad. Y de hecho lo era. Porque tenía una alarma. Y nos llena todo el perímetro de zombies. Así que bueno. Otra situación bastante bochornosa. Que nos puede fastidiar algunos minutos de gameplay. Yo creo que en un apocalipsis zombies. Si estamos en la vida real. Por atropellar a un par de zombies y tal para matarlos. No pasa nada. Pero bueno. Una cosa horrible de Project Zomboid. Es que si atropellamos zombies en este juego. No sé por qué. Pero el coche es de mantequilla. O sea. Vamos a perder la durabilidad del capó. El motor. Y las demás piezas del coche. A una velocidad apabollante. Es horrible y muy molesto. Cuando nos vamos un poquitito de expedición por ahí. A lo mejor pues bueno. Atropellamos a siete zombies. Porque no los vemos. Nos molestan un poquitito. O simplemente queremos limpiar la zona. Pero esto es muy malo. Porque vamos a perder una cantidad de durabilidad. Espectacular gente. Ni lo intentéis. Si matáis a unos cuantos zombies con el coche. Vais a reventar la luna delantera. El motor. El capó. Y todas las luces. Así que por favor. No hagáis eso. Porque de verdad. Es una situación muy molesta. Ir a una expedición con un coche completamente limpio. Matar a un par de zombies. Y tener completamente roto el motor. Así que una situación horrible. ¿Te gustaría ser sordo en un apocalipsis zombie? Porque a mí no. Y el siguiente punto molesto. Que a todo el mundo le molesta. Valga la redundancia. Es el tema del rasgo de sordo. Yo no sé ni siquiera por qué existe. Está ahí para molestar. Y para hacer retos. Porque realmente. El sordo. Es un jugador. Que no puede jugar a Proyto Boyz bien. Porque un zombie. Te puede venir por la espalda. Y no escuchas nada. 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 No es como oído duro. ¿Vale? Que es otro rasgo. Que nos permite. Que no escuchemos tanto. Pero es que sordo literalmente no escuchamos los zombies. Y ya sabéis que la mayoría de zombies que nos pueden llegar a matar en este juego. Son aquellos que no vemos por qué tenemos detrás. Y con el rasgo de sordo. Nos vamos a morir. Ya bien sea en el primer mes. En la primera semana. O en el segundo tres. Porque de verdad. Es lamentable. No poder escuchar a los zombies de atrás. Y creo que es muy molesto que exista un rasgo tan lamentable. Yo creo que te tendría que dar 20 puntos en vez de 10. Las heridas en los brazos. Sobre todo en el dominante. Los brazos son muy importantes para la batalla de Proyto Boyz. Ya que con ellos hacemos todo el daño a melee. Y en el caso de que nos dañen un brazo o una mano. Vamos a tener una situación muy pesada. Ya que el personaje va a atacar lento. Va a atacar con poca precisión. Y con menos probabilidad de crítico. Y esto puede llegar a ser letal y muy molesto en nuestra partida. Gente se va a quejar en los comentarios. Pero también tenía que introducir algo para los jugadores que somos más técnicos. Y es el tema del menú creativo de Proyto Boyz. Proyto Boyz tiene un modo creativo para sacar ítems. Para ponerte inmortal y todo eso. Pero es que el menú del modo creativo sin mods es horrible. De verdad. O sea, es un menú lamentable. Que está todo con unos nombres rarísimos en inglés. Que tienes que andar buscando en la Wikipedia. Porque a no ser que tengas un certificado de C2 en inglés de Cambridge. Es horrible de buscar. Y eso que yo sé inglés. Pero es que es terrible. Porque encima tienen unos nombres rarísimos. El abrecartas. Que si no sé qué, no sé cuánto. Es terrible. Es tremendamente lamentable. Y de verdad. No recomiendo ser creadores de contenido. Y tener que usar esto. Porque de verdad. Cada vez que intento hacer un vídeo con esta mierda. Me pongo mala. Otra cosa molesta. Que no sé si sabréis. Es el tema de la apertura de los puertos del router. Del anfitrión de multijugador en Proyto Boyz. Sí, mucho texto. Pero ¿qué significa eso? Pues básicamente. Si tú estás jugando multijugador. Y eres el anfitrión. A lo mejor tienes el router configurado de cierta manera. Y los puertos de tu ordenador de otra. Y con eso hay un lag. Espectacular. Para los clientes que entren en tu servidor. De tal manera que es injugable el juego. No sé por qué The Indie Stone. Ha decidido hacer este sistema de mierda. Pero que sepáis. A veces puede ocurrir este tema de los puertos que se bloqueen. Y con esto vaya injugable el juego. El rasgo de lector rápido en Single Player. Si tú estás jugando en un mundo en solitario. Este rasgo es completamente molesto. Innecesario e inútil. Te quita puntos. Y hace que tu personaje lea más rápido. Pero leer en Single Player. Es tan fácil como darle a la velocidad por 3. Le das a la velocidad por 3. Esperas 10 segundos. Y tu personaje ha terminado de leer el libro. Así que este rasgo es molesto. E inútil en Single Player. Pero es que luego ocurre lo contrario. Un multijugador con lector lento. Y es que este rasgo. Al contrario que el otro. Y al estar en multijugador. Es muy molesto. O sea. No cojas lector lento. Que estás jugando en multijugador. Porque te vas a aburrir. De no poder hacer otra cosa. Que estar leyendo. Para poder levelear sastería. U otra cosa. El vídeo más visto de mi canal. Es este. El de la Buiz 42. De Project Zomboid. Creo que todos estamos hasta los cojones. De que no haya salido todavía. Y es súper molesto. Los remolques de Project Zomboid. No sé sinceramente a quién se le ha ocurrido. Este sistema lamentable de remolque. Pero Project Zomboid. Es injugable a nivel de los remolques. De verdad. Si intentáis remolcar otro coche. Vais a sufrir muchísimo. Encendéis vuestro coche. Y empezáis a remolcar otro. Y como estáis observando. Parece que tenéis. Un coche colgado al otro. Con una goma. O sea. De verdad. Fijaros en estas físicas gente. ¿Cómo puede ser? Que el coche ni siquiera esté en paralelo. Y acabe de engancharlo en la misma posición. No tiene sentido. O sea. De verdad. No entiendo las físicas del remolque. Por no hablar de que literalmente no hay cuerda ni hay nada. O sea. Estáis viendo que están siendo unidos los coches. Por ciencia infusa. Yo no sé qué está pasando. De verdad. Es espectacular a nivel visual. Yo creo que es un truco de magia. ¿Vale? Simplemente por la ciencia infusa. Y por los extraterrestres. Los coches simplemente se atraen entre sí. No sé lo que está pasando. Pero es bastante molesto y lamentable. El tema de las físicas de los remolques. Pero lo que sí que es molesto. Es que juegue ese multijugador. Y el anfitrión. No pueda poner la velocidad rápida. Madre mía. Aquellos momentos que todo el mundo en el servidor está leyendo. Está farmeando carpintería. O está simplemente en un momento que necesita acelerar el juego. Pues simplemente Projezón Boy dice. No. No te dejo acelerar el juego. ¿Cómo te quedas? Pues esto obviamente hace que muchos jugadores. Yo incluida sinceramente. Dejemos de jugar al multijugador porque es muy molesto. Y hablando de cosas molestas. Me gustaría que recordaseis un poquitito. Vuestras primeras horas en Projezón Boy. Aquellas horas donde os estabais cagando en todo. Porque la interfaz. El inventario. Y básicamente el gameplay de manipulación de ítems. Es lamentable. O sea Projezón Boy tiene una interfaz contraintuitiva. Que no te permite moverte de manera rápida. Ya hemos visto que menos mal. Que los desarrolladores van a cambiar para la build 42. Todo este desastre. Porque ahora mismo. Tal y como está la interfaz. Es un espantaviejas para jugadores novatos. Súper molesta. Y súper lamentable. Obviamente al final te acabas haciendo a la interfaz y tal. Pero al principio es terrorífico. Y otra cosa que nos molesta a todo el mundo. Pero que por fin el año que viene a lo mejor lo solucionan. Es el tema de que Projezón Boy podría ser un juego maravilloso con animales. Pero que no los tiene. Bueno. Esto al menos estoy tranquila porque sé que lo van a cambiar. Pero que sepáis que yo creo que un juego como este sin animales. Pierde bastante. Y menos mal que van a quitar esa molestia. Y por fin van a meter los ansiados animales en la build 42. Y el siguiente punto. Pues bueno. Creo que está un poco relacionado con muchos otros puntos del vídeo. Y es el tema de que tengamos que instalar mods para meter cosas que ya deberían de estar en el juego base. Es algo que muchos juegos tienen este problema. Ya que la comunidad de modders muchas veces acaba sobrepasando a los propios desarrolladores. Pero creo que es algo bastante triste de que ocurra. Y bueno. El siguiente punto puede parecer una tontería. Y de hecho lo es. Pero realmente es muy molesto. Y es que cuando tú estás jugando por aquí a Projezón Boy. Y quieres tirar a un zombi al suelo porque no tienes arma para defenderte. Pues es muy molesto que tarde 24 millones de horas en caerse y hacer la animación. Porque bueno. Hay veces que tarda simplemente un golpe en caerse. Y otras veces que tarda mucho más. Sobre todo cuando nuestro personaje empieza a estar muy cansado. Esto es algo bastante molesto. Aunque sea muy sencillo. Estás en un día de niebla. Y tú dices. Ostras. Esto es malo. Porque no veo los zombis. No veo dónde están los peligros. No veo nada tal. Pero claro. Hay una cosa buena. Los zombis al menos no me verán con tanta facilidad. De eso nada monada. Aquí no funciona así. Los zombis de Projezón Boy ya puede estar con la máxima niebla del juego. Que ellos te van a seguir viendo desde el mismo punto de vista. Esto creo que lo tendrían que cambiar un poquitito. ¿Vale? Sí que es cierto que los zombis se suelen identificar más por el olor. ¿Vale? Pero a ver. Yo creo que meterles un pequeño modificador de que les cueste más verte durante las nieblas. Estaría bastante bien y sumaría algo de inmersión al juego. No hay nada más molesto en Projezón Boy que estar haciendo por aquí un pequeño viaje. Y en vez de estar andando como estoy andando yo. Estás en un coche y como hay niebla no ves que hay coches en la carretera. Así que te comes un piñazo como está mandado. Esto obviamente lo puedes evitar muy fácilmente. No yendo a conducir durante la niebla o yendo más despacio. Pero bueno. Hay veces que la gente es un poco ansia. Y se acaba molestando por el tema de comerse un piñazo al no ver nada durante lo que es la travesía. Y comerse un par de coches que madre mía que bien te han dejado el motor. Algo bastante molesto pero también es evitable. Así que por favor conducid con precaución. Y otra cosa que se lleva yo creo que la palma a la hora de molestar a los jugadores novatos. Es el tema de la configuración de teclas. Uf me acuerdo yo cuando era novata. Madre de Dios. Madre de Dios para las teclas. Es que tenías una tecla para cada tontería. Una tecla para el coche. Una tecla para cambiarte de asiento. Una tecla para cagarte en los muertos de los desarrolladores. Tienes una tecla para todo. Y bueno esto obviamente es porque Project Zomboids es un juego muy complejo. Y no está del todo mal. O sea yo creo que está bastante bien que tú puedas mapear las teclas como te salga de la parte genital. Pero hay veces que hombre para los jugadores novatos esto suele ser muy problemático. Y Project Zomboids es un juego que olvidaros de jugar con mando. Que tu personaje no se haga una herida en todo un mes. Y que el primer daño que te produzca un zombie sea directamente un mordisco que te infecte. Madre mía. Ah eso duele pero como cuando te golpeas el dedo pequeño con una esquina. De verdad horrible. Pero yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Yo incluida. Da igual cuantas horas tengas. Te va a ocurrir de un momento a otro. Estás teniendo una partida perfecta pero pum. Mordisco y hasta luego. Creo sin temor a equivocarme que uno de los rasgos más molestos de Project Zomboids es el rasgo negativo de desordenado. No se lo coge nadie porque este rasgo hace que tú tengas menos capacidad en los contenedores. Lo cual es lamentable sobre todo para el base building. Las vallas pequeñas de Project Zomboids pues hay que tener un poco de cuidado con ellos. Porque como estés observando pueden llegar a hacerte caerte y tropezarte en mitad de una batalla. Lo cual es muy molesto y puede producirte varias heridas en tu cuerpo. Que tu personaje esté cansado y no pueda escapar de los zombies nada más que andando. Esto obviamente es 100% culpa del jugador. O al menos un 95% de las veces. Ya que lo más fácil para evitar esta bochornosa y molesta situación es no cansar a tu personaje hasta tal punto que solamente pueda andar. ¿Vale? Si tú ves que tu personaje se empieza a cansar y sobre todo no tiene buena forma física, corre por patas y vete de la batalla porque vas a acabar muriendo. Los jugadores que son fumadores pueden tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero realmente cuando más lo pasan jodido es el tema de que un zombie te hace un rasguño y te sale la ansiedad. Y justo coincide que no tienes tabaco para comprobar si la ansiedad viene de la enfermedad zombie o del mordisco o rasguño. ¿Vale? Porque si es mordisco ya sabemos que te han infectado. Esto es muy molesto, muy terrible y hace que tengamos una situación de mucho nerviosismo hasta que salgan los síntomas o encontremos una caja de tabaco. Y bueno lo siguiente creo que le ha pasado a casi toda la gente que ha llegado al generador en Project Zomboids. Y es encontrar el generador que está muy bien porque ya tienes electricidad pero no sabes cómo conectarlo. Porque tu personaje no tiene la revista de cómo usar generadores. De verdad es un maldito papel que como no te spawnee y tengas mala suerte es terrorífico lo que pasas de tiempo perdido. Porque de verdad que no puedes utilizar el generador hasta que tengas esa revista. Y es algo que puede llegar a ser muy tedioso de encontrar. Cuando un servidor multijugador de Project Zomboids de más de tres personas tiene activado lo de que tienes que dormir. Sal de ahí por favor, no te merece la pena. Porque al final los jugadores no se ponen de acuerdo para dormir y es terrible tener todo el rato al personaje cansado por culpa de los demás. Y otra cosa bastante molesta pero no tanto es el tema del verano ¿vale? Cuando tú empiezas en Project Zomboids es medio verano si no modificas las cosas. Y al final esto es un problema porque tú tienes que elegir entre tener armadura o tener calor. Si tú tienes armadura pues te vas a proteger de los zombies pero tu personaje va a estar molesto, deshidratado y pegajoso por culpa del sudor. Así que es una situación bastante molesta la de tener que elegir entre la armadura o el calor. No saber de qué lado está el depósito de combustible para poder repostar en las gasolineras. A ver, nadie se va a morir por culpa de esto. Pero es algo que a ver, te hace perder unos segundos y es yo creo que una cosa muy molesta. Porque tienes que darle la vuelta al coche, volver a entrar en la gasolinera a repostar. Y a ver, os digo, repito, no vais a moriros pero es algo muy molesto. Que las prendas de bombero no se puedan reparar es una pena ya que las prendas de bombero probablemente sean las mejores del juego. Y yo creo que los de Project Zomboids las han nerfeado haciendo que no se puedan reparar. Porque si se fueran reparando yo creo que serían las mejores de todo el juego. Pero bueno, al no poderse reparar pierden un poquitito de potencia y es un poco molesto. Ya que bueno, estaríamos hablando de una prenda de vestir súper chula y súper defensiva. Pero bueno, es una pena que no se pueda reparar. En Project Zomboids hemos hablado en multitud de ocasiones de la importancia de leer. Ya que nos permite aprender las habilidades básicas con un mayor multiplicador de experiencia. Y obviamente esto hace que el rasgo del analfabeto sea probablemente el más molesto de toda la lista. Ya que no nos permite leer ningún libro y ninguna revista. Y en el siguiente punto me gustaría hacer referencia a un conjunto de mods que ocurren en multijugador sobre todo. Pero también en single player. Y destacar uno que a mí me pasa bastante. Que es el bug de la nevera. No sé por qué, pero a veces tú estás en Project Zomboids y escuchas el ruido de la nevera. Pues porque estás dentro de una casa. Pero yo a veces no estoy metida dentro de una casa. Y sigo escuchando como una esquizofrénica el sonido de la nevera. Es terrible y parece una película de terror. Obviamente es un bug. Y con esto quiero hacer referencia a la molestia que tenemos la gente que jugamos a Project Zomboids. Por culpa de la multitud de bugs. Así que bueno, a ver si poco a poco se van solucionando. Que bueno, los juegos siempre tienen algún que otro bug. Pero es que de verdad, a mí me tiene hasta las narices el tema del bug de la nevera. Me da mucho miedo. Y otra cosa muy molesta. Pero que no me voy a frenar a explicar. Ya que tengo un vídeo que tenéis en pantalla sobre ello. Es el tema de que el late game sea muy aburrido de jugar en Project Zomboids. Como os digo, tenéis todo un vídeo hablando de ese problema. Así que podéis pasaros a verlo. Que tengamos un servidor en multijugador y que nuestros amigos no se conecten. Es algo que molesta en muchos juegos. Y creo que en Project Zomboids no es para menos. Ya que a veces hacemos una partida y no logramos que nuestros amigos se pongan a jugar con nosotros. Hemos hablado anteriormente de la niebla y de cómo esta no tiene ningún efecto a día de hoy para los zombies. Y lo mismo pasa para la lluvia. La lluvia a lo mejor pensarías que los pasos te los atenúa. Pero eso no ocurre. Y es bastante molesto y rompe mucho con la inmersión de juego de Project Zomboids. La interfaz de búsqueda de jugadores y de servidores para entrar en Project Zomboids. A ver, yo estoy estudiando para ser una técnica de redes. Y entiendo lo que es una IP y todo eso. Pero entiendo que para los jugadores y jugadoras que no tienen por qué saber lo que es una IP y cómo funcionan los puertos. Esto es un putísimo lío y tiene una interfaz complicadísima. Así que creo que para aquellas personas que no sepáis de redes y queráis entrar en un servidor. Seguramente que alguna vez a lo mejor os ha chirreado un poquitito este menú. Así que suele ser a lo mejor un poquitito pesado. Que el tutorial de Project Zomboids sea prácticamente inútil más allá de los controles. Así que es cierto que ya hemos hablado anteriormente de que los controles en Project Zomboids son un poquitito complicados. Pero realmente el problema que tiene el tutorial es que no nos enseña nada más que los controles. Y esto creo que es un peligro. No saber qué ponerte cuando eres novato a nivel de profesión y rasgos. Yo creo que este tema de la profesión y los rasgos hace que Project Zomboids sea un juego espectacular y le da muchísima carisma. Pero sí que es cierto que cuando estamos empezando en el juego nos vamos a molestar un poquitito porque no tenemos ni idea de cómo jugar a nivel de rasgos. Que la papelera de Project Zomboids solo tenga 10 espacios. Esto creo que solamente nos ha pasado a aquellas personas que nos encanta tener todo ordenado. Pero a veces quieres tirar muchas tonterías y eliminarlas del juego y tener una papelera con una capacidad de 10 es demasiado poco. Así que suele ser muy molesto no tener a lo mejor una papelera de más capacidad a mano. El siguiente problema es un clásico. Intentar abrir una ventana en Project Zomboids y que no se abra ni por activa ni por pasiva. Lo cual es un poquitito lamentable. Y pues nada gente. Hasta aquí ha llegado el vídeo de las 50 cosas que todos odiamos. Este juego es maravilloso pero sí que es cierto que hay algunas cosillas que a veces nos molestan un poco. Ya bien sean para bien porque está bien hecho el juego porque tiene que molestar por ciertas cosas. O para mal porque está mal hecho en algunos aspectos. Pero bueno, os leo en los comentarios a ver que cosas también a vosotros y a vosotras os molestan cuando jugáis. Acordaros de dejar un buen like si os gusta como estoy desarrollando mis temas y mis trabajos en YouTube. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.